Bueno amigos, ha pues llegado la generalización del culto de la acción de gracia del cual pues este ¿Usted va a servir? Ministro al charnico ¿Usted va a servir? Ah, le pone un charnico Gracias a todos por otro lugar ¿El doctor Río? Sí, de abogado ¿No se ha que hecho un poquito de rosa? Y por acá pues ¿Por eso usted ha hecho la comida ahí? ¿Ya empezaron a comer? ¿Y se me robó con la rosa una vez? No, he hechola Preparamos el patio del cual pues este va a comer a compartir acá con todos mis hermanos que estuvieron acá presentes y pues vean por acá doña Regina y pues vean allá vamos a hacer gracias a Dios, todo bien doña Regina que bendición va y pues vean todo lo que ha pasado vengan a hacer una bandeja de platos para acá miren pues que bendición de personas gracias a Dios, todo salió bien y pues amigos muchas gracias por siempre por informar parte de Cali de los tres canales que es que es Chimera, que es Chimera, que es Chimera, que es Chimera y así es como chico es Chimera, que es Chimera, que es Chimera que es Chimera, que es Chimera que es Chimera, que es Chimera que es Chimera porque si no se les va a desvalar el seguro yo pienso que cuando uno se sienta viene el cansancio y si uno estuviera así en pie, no se sintiera mucho ¿no? la cosa es cuando aquí Gami, mami es de las pechugas también tía Tomasa es una de pie, no está parado durante todo el proceso que se lo acaba y pues ya va y ya va pero como dijo la tía Tomasa cuando uno se sienta cuando uno se le baja ese cansancio entonces Jacqueline contanos ahí cuál es lo que se preparó ahora para darle a los hermanos pues estas son unas pechugas que me contaban que hicieron para el almuerzo y pues este yo traje dos no no hay más bueno entonces pues trajo que aquel ah que guapo trajo un chiquitito este me dijeron los que encontré solo uno trajo tres Raúl ahí es más grande mire esa cosita este ve es costilla en salsa roja si costilla en salsa roja ajá 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 y pues estas son pechugas que hicieron para el almuerzo yo me voy a dejar una pechuga de estas porque no estuve en el almuerzo ni en el negro igual nosotros tampoco estuvimos ajá entonces que que debes hacer la comida completamente delicioso si pasan compadre de Japón pasanle un charo si si me pasan el arroz para acá yo sirvo el arroz aquí hay otro arroz aquí hay otro arroz Freddy si aqui está el arroz para la un quiero ocuparte acá está el Gabi aquí hay un poco de cabello ahí voy a hacer con la mesa para el cabello gracias para que le damos yo sirvo el que te ayude ayúdele a ayúdame aquí el jabón reloj ah ya ya todos parejos hay un chico aquí está allá está la buena Gabi Hola Gabi Hola Dándonos cuenta si llevan tortillas Si no vamos a mandar la comida Sin tortillas va usted Bueno Por acaso la china La china va a ir a repartir Entonces así es como Ahora pues El uso y todo por acá Que bendición La torta El cuarto Esta es toda la cara Que hermosa gente Hasta Raúl se unió ya Ah si claro La unión hace la fuerza Ah si Lo bueno es que hay bastantes herramientas Para poder repartir Si fíjate porque si no se pudiera Y varias manos va vos Ajá Y pues ¿Alguna vez se tocaba una fiesta así Raúl? Eh si fíjate que hubo una fiesta allá en el salón una vez Ajá Que nos tocó que repartir pepe Ajá Eran más de 300 niños vaya que se hicieron como 4 peroles de comida 300 niños Más de 300 niños Aparte de los papás Vamos Lo que pasa es que nosotros nos ha tocado O sea no importa hombre o mujer que trabaja Parejo vaya que Cuando Llega la oportunidad Así fue Y entonces este Eh Bueno Estamos entre ya Este ya pues Las personas de acá Ya están recibiendo Estos sagrados alimentos Así que Y Buen provecho Y A todos ¿Verdad? Sí Y 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 Gracias. Hoy quedaría bien. Ya terminó la actividad, muy bonito todo. Gracias a Dios todo bien. Sí. Pensamos que nos iba a llover porque amaneció nublado, pero... Estuvo nublado todo el día. Gracias a Dios pues estuvo... Estuvo bien al final. Sí. La lluvia pues no... Quizás llueva más al rato porque aún se ve nublado. De hecho durante la actividad lluvizó un poquitito. No fue mucho. Como una brisita. Sí. Miedo de pájaros dicen algunos. Sí, pero ahí sí que... Gracias a Dios todo salió bien. Y nosotros pensábamos que no iban a venir. Fíjese. Y mire qué bendición. Qué montón de gente vino. Es que la vez pasada se invitó y... Y ya no invitamos a una iglesia de aquí de Jabalí. No. Por eso solo se miraban pocos. Pero hoy invitamos a dos. ¿A dos iglesias? Ajá. Donde... La iglesia donde pensaba a mi papá y yo iba antes. Y la otra congregación que es... Es de Belkin también. Sí fue. Ajá. Es de bendición, ¿verdad? Sí, todo. Ahí sí que... Hay nada más bonito que darle... Gracias a Dios. Y pues ahí sí que cumpla muchos años más usted, ¿verdad? Sí. Sí. Ve a la recelis que venga. Ah, va. Ah, va. Ahí vas a hablar. Bueno, entonces... Pues sacarle el porche, vean. Entregamos servilletas. Ya entregamos tres coibasos. Ajá. Entonces todo lo que falta es comida y... Las servilletas. Ajá. Pero hay demasiada gente. Bien, así haces. Bueno, si quieren que vean por acá también, pues... Ya está, creo que es cenando. Yo no quiero. Ya, ya. Respectiva cena. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bonito. Salió todo muy lindo. Les he dicho que... Muy bien. Muchas gracias por darle así, entranos. Por si se han hecho ya los tamaños. O sea, es igual, pues... Cuchillero. Está bien, está aquí. Bien. 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 y por acá el personal aún es trabajado si ya si estamos viendo es que andamos activa aquí andamos activa bueno ya casi se finaliza la repartición no todavía falta qué tortillas aquí estamos bien activo no quiero un baño ahí para estar como nuevos no necesito nos echamos hasta hielo no necesito Gracias.